Y es un fuera de serie, es un jugador que no necesita, yo creo, ni estar bien físicamente, ¿sabes? Todo con esto lo hace. Un tiro libre, bien lejos, bien lejos. Y yo le dije, nada. Empecé a jugar bien ahí, me fue muy bien. Y antes del Clásico, Regio, hubo un partido muy importante. Aparte, el equipo es del Atlético de Madrid, es como el San Luis. Y nos llevaron a hacer pretemporadas a Madrid. Es un estado muy futbolero y que viví mucho tiempo ahí y que todo. Pero no tienen tantos futbolistas. Me gusta y me encanta, o sea, o me estrello, ¿no? Y dicen, nada, ¿sabes qué? No es lo mío. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren excelente. Yo soy Jesús Carranza y quiero darles la bienvenida a La Chanda. Un programa en el cual conocemos la vida de nuestros futbolistas, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El día de hoy nos acompaña un futbolista, puede decir, histórico, con una amplia trayectoria. Sí es histórico, porque en nuestro equipo canadiense pocos logran llegar a primera división. Tiene una amplia trayectoria y ha estado en varios equipos. Exjugador de Tigres, San Luis, Morelia, Puebla y hasta en el fútbol canadiense, ¿no? Así es. Así es. Y pues bueno, hoy está de regreso en tierras sonorenses y busca hacer historia en el equipo de Cimarrones de Sonora. Él es Javier Acuña. Javier, gustazo. Gustazo, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por haber aceptado la invitación aquí a la charla, a estar con nosotros en este tiempo. Después, pues yo sé que tienes un día bastante ocupado y cansado. Sí. No, tranquilo. No, tranquilo, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de venir aquí y bueno, vamos a darle a ver qué tal. No, realmente estamos muy contentos de tenerte aquí, tanto en el programa como en tierras sonorenses, de verdad. O sea, regresar a tu tierra, me imagino, pues que va a ser bonito, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso para ver cómo fue tu regreso. Perfecto. Pero vas a hacer una entrevista, pues amena. Me imagino que ya vas a tener, lo mismo le dije en la entrevista pasada a Gabino en el programa pasado de la charla. Ok. Pues futbolistas con ya bastante trayectoria. Sí. Vas a tener en tu vida muchísimas. Muchas. Es una más y aparte estás en casa, así que... Relajado. No pasa nada, relajado. Así es, excelente. Muy bien. No, gracias. Gracias a ti. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos con tus inicios, tu infancia, tu familia, padres, hermanos? Platíqueme un poquito de eso. ¿De dónde es tu vida cuña? ¿Cuándo nació? Todo ese rol. Ok. Yo nací el 19 de enero del 88. Pues soy de una familia, la verdad que muy trabajadora, muy apasionada por el fútbol. Mi papá fue un gran futbolista, o más bien todavía juega, así que vamos a decir, es un gran futbolista. Claro. Este, y pues la verdad muy reconocido por el ámbito del fútbol y pues de ahí, de ahí salió el amor, el amor al fútbol. Yo soy de allá de los jardines, ahí nací en esa colonia y empecé a jugar, ahí tuve, pues, pues ahí en el barrio, ¿no? Muchos amigos en los cuales, pues me pude apoyar y pude empezar a disfrutar del deporte y así fue como empecé. Después se armó un equipo en el cual, pues ahí la familia de mi mamá fue la que nos patrocinó ahí el tema de los uniformes y todo eso, por medio del negocio ahí de la familia. Y, bueno, ahí empezamos, ahí empezamos, hicimos un buen grupo. El grupo era ahí de la colonia, entonces, pues éramos muy unidos y nos fue muy bien y ahí empezó toda la aventura. O sea, el fútbol lo ibas en la sangre prácticamente. La verdad que sí. Mira, te estoy sincero, los primeros, mi primer deporte fue el béisbol, obviamente porque... Tierra Sonorense. Tierra Sonorense, así es. Pero duró muy poco, la verdad, después el ir con mi papá a los partidos, a verlo jugar, a estar conviviendo con él, con todos sus amigos, y después me hizo, pues, inclinarme hacia el fútbol y después ya de practicarlo, pues, me apasioné y siempre tuve, pues, el objetivo de ser jugador profesional. Eso es muy importante y creo que si cada niño es su sueño jugarlo con disciplina y, obviamente, ser tenaz, valiente, seguramente tendrá alguna oportunidad. O sea, entonces, tu sueño es de chiquito. Desde chiquito, o sea... ¿Veías a tu papá o cómo, cómo, o sea, no fue por, no fue por, no fue por tu gusto personal, pero veías a tu papá, veías a la familia y decías, esto es lo mío, esto quiero hacer. Sí, me llevaba, me llevaba a sus partidos, yo lo veía, después me llevó, fíjate que la primera vez que vi un torneo oficial que fue un municipal, mi papá me llevó ahí al Héroes, al Héroes Nacosari donde jugamos y me acuerdo que subí las, pues, ya ves la rampita que está por ahí, entré al estadio y vi dividido el campo porque, pues, éramos niños, tenía siete, seis años y era un torneo municipal, la verdad, no recuerdo si era un, sí, un estatal, era un estatal y ahí fue donde dije, qué padre, quiero hacer esto, ¿sabes? Quiero hacer esto y, bueno, después de eso, pues, ya pasó a ver, el mundial del 98 me marcó mucho y ahí dije, no, yo quiero jugar, yo quiero jugar y, y a partir de ahí, un poquito antes, ¿no? Pero ya había decidido, no veía otra cosa que ser futbolista, eso fue. Yo también digo que el 98, que soy el 98, yo digo que por eso me gustó el fútbol también, porque es año mundialista. Es año mundialista, sí, a mí yo me tenía diez años, entonces, pues, es como que, porque también pasó el del 94, pero, pero, exacto, ya captó más y ya estaba, estaba emocionado, sí. Entonces, ¿no te pasó por la cabeza algo más que para el fútbol, no era, no tenías así como, como cualquier plan B, ¿no? Sí, un plan B, algo. Sí, seguramente sí, yo hubiera sido, yo creo, ingeniero, hubiera estudiado para arquitectura, me gustaba mucho eso, pero, y me sigue gustando, la verdad, pero, te digo que cuando dije esto, me esforcé tanto para eso, que, pues, yo creo que el destino y todo se unió para que pueda. Y en mi de tu familia, pues, de acuerdo también, me imagino. Sí, pues, ellos siempre me apoyaron, son, la verdad, es la base, es la base del pilar, así es, de lo que yo soy, junto con mi esposa, porque la conocí muy, pues, de muy chico, entonces, entre familia y ahora mi esposa, todos se unió y salimos bien, ahí vamos poco a poco. Entre la familia primero. Sí, y ahora de acá de regreso a Hermosillo, después de 16 años, pues, más contento, ¿no? Sobre todo mis papás y mis suegros que quieren ver a los niños, ¿no? No, sí, claro. Así es. Y, qué bueno que mencionas a tu familia también, platícame, pues, un poquito de ellos, tu esposa. Sí, bueno, mi esposa es Carmen Cristina, pues, la conocí aquí en el, no sé, en el Cebatis 11. En la escuela ahí. Sí, claro. Y, bueno, la verdad, es una parte fundamental en mi carrera, en mi persona, porque, pues, yo me fui, tuve un año, dos años con ella de novio, sí, me fui a Monterrey a la aventura. El sueño. El sueño, y, pues, obviamente, pues, es difícil también tener un noviazgo de, de, a distancia. Claro. Pero la llevamos bien, la verdad, la llevamos bien, cada quien logrando sus objetivos, ella, pues. Pero siempre apoyándose. Siempre apoyando, exacto, ella ahí en, 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 en psicología, terminando la, la universidad, y yo, pues, intentando, pues, crecer en el fútbol, ahí en el, en, en primera división, ¿no? Y, 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 y logrando, pues, mi sueño. No, wow, qué bueno que, que antes, o sea, apoyar mutuamente. Sí. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha, ahora sí ya. O cualquiera, ¿eh? Sí, ya se es difícil. Ahora sí ya con un niño de seis años y una niña de, de tres, pues, ahí caminando. Y, y, y bueno, esto sí, y hay que seguir avanzando. Y regalando a, a los orígenes. Regresando aquí a Sonora, buscando el campeonato, que es lo que queremos, queremos traer aquí, la copa, que, 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 que todo ese fútbol que hay en, 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 en Sonora, no, no más en Hermosillo. Porque hay un montón, la verdad que me ha sorprendido las veces que he llevado a mi hijo a jugar ahí a la Sauceda. La cantidad de gente que hay, que va a ver a sus hijos, que va a apoyar. En todas las canchas hay fútbol. O sea, bueno, por lo menos yo en la parte de arriba, en la parte de arriba, en las canchas de arriba, es a donde voy, a ver a, a mi hijo jugar. Y son cuatro, o sea, muchos son cuatro o algo así, y en todas están llenas. Familias apoyadas. Familias, entonces, pues, quiero que todas esas familias vayan a, alero, a sabernos jugar. Y a vernos triunfar. Esperemos que sí, que por ejemplo, va a regresar. Ojalá. Esperemos que sí sea. Eso es. Oye, y Jicamita, desde siempre, por tu papá. Por mi papá. Mi papá, sí, mi papá ahí tuvo, pues, una anécdota en la cual, a lo que me han dicho, ¿no? La verdad, él iba a ir a jugar, le estaba cortando el pelo a mi abuela, y ya era, pues, estaba todo apurado. Le dije, ¿sabes qué? Déjame así, le dejaron un mechón, y así quedó. Entonces, pues, jícama y a mi jicamita, ¿no? Ya. Claro, sí. Así es. ¿Es chiquito, entonces, antes del fútbol? Aquí mi jicamita ya, en México, me conocen por Paco, o Javier, o Francisco Acuña, ¿no? Pero así es. Excelente. Entonces, oye, y Javier Acuña, ¿en qué posición te ves más cómodo? ¿Qué posición tienes ahí como un puto? Pues, la verdad que me siento contento donde me está poniendo aquí el profe, me estoy jugando acá de extremo izquierdo, yo siempre viajó por derecha, pero mucho tiempo ahí con Enrique Mesa, me puso del lado izquierdo y me fue muy bien, entonces, me siento cómodo ahí, estoy de un ser, entonces, pues, yo la verdad lo que quiero es jugar, sentirme a gusto, poder ganar, que es lo más importante, pues, cuando estás en un equipo, obviamente, y, pues, si lo puedo hacer bien y aportar lo mejor de mí para el equipo, para el bienestar del equipo, pues, ahí estamos, excelente. No, sí, el equipo, encantado de tenerte. Sí, gracias. La verdad, no, de verdad que sí. Qué bueno que mencionaste ahorita a Enrique Mesa, porque ahorita vamos a tocar un poquito el tema de entrenadores que me han tocado, porque han sido grandes. Ha sido buenos, sí, la verdad que sí. Es importantísimo para el fútbol mexicano. La vieja escuela, pero... La vieja escuela, pero los buenos. Pero los buenos, le aprenden mucho. Sí, no, sí, ahorita tocamos un poquito más el tema, pero a ver, vamos empezando con tus inicios. En primera, ¿cómo fue ese llamado, esa llegada de primera división? Pues, mira, fue en el 2008, todo empezó, obviamente, en la pretemporada, me llevaron a la pretemporada, se hace en junio, julio, junio, julio fue la pretemporada, y, bueno, pues, ahí empezó todo, empecé a jugar de buena forma, a mostrarme. O sea, previo a una apertura de 2008, ¿verdad? Previo a una apertura de 2008, así es. Pero luego pasó un accidente ahí, me lesioné, no pude terminar la pretemporada. En ese tiempo estaba Manuel Lapuente, y me tenía muy considerado, pero de estar considerado a no entrenar, no sé, unos cinco días, pues, puede cambiar mucho lo que piensa el entrenador de ese momento. Y regresé a, bueno, me regresó a la primera, que era Tigrillos, en ese momento, que Tigrillos era, pues, una primera en la cual fogueaban a sus jóvenes promesas. Es una filial de Tigres. Era filial de Tigres, exacto, pero también tenía ya jugadores grandes, o sea, porque era libre, ¿no? Entonces empecé a jugar bien ahí, me fue muy bien, y antes del Clásico, Regio, hubo un partido muy importante para mí, contra Dallas, en el cual dijeron, ¿sabes qué? El martes vamos a jugar allá en Texas, no voy a ocupar a mis titulares, o si los ocupo, voy a jugar un poquito con ellos y lo voy a llevar a los chavos y así, ¿no? Entonces, dentro de esos chavos, pues, me llevaban a mí. ¿Y esta es la oportunidad? Y, pues, entré a mi oportunidad, pero yo, a mí me metieron y yo me solté, jugué muy bien, me fue muy bien. Me acuerdo que me enfrentaba a un lateral izquierdo, pues, muy grande, muy fuerte, y les ganaba por arriba. La verdad, estaba, andaba muy bien y me sentía bien también cuando estaba jugando en Tigrillos, ¿no? Entonces, ya era como que una constancia que anduviera bien. Y ahí fue donde me vio el profe y dijo, no, hombre, a este lo voy a sacar a banca, ¿no? Yo creo que eso es lo que pensó, porque al final fue lo que hizo. Un clásico. Llegó, pasaron los días, le gustó mucho cómo jugué. No sé, fue el miércoles, jueves, el sábado era el partido del clásico. Y, este, ah, bueno, entonces ya me dice, ¿sabes qué? Tienes la oportunidad de ir a banca. Pero en la banca, o más bien de concentrar. Y de concentrar eran 20. Entonces, salían dos, ¿no? A las gradas. Y yo dije, bueno, pues ya estoy aquí. ¿De las gradas hiciste? Sí, dije, no, la verdad sí, pensé que sí, porque era un partido muy importante en Monterrey. No sé si has visto cómo se vive en los clásicos. No, impresionante. Es una locura. Es el lugar donde más se vive es el clásico. Exacto, exacto. Entonces, pues son apasionados muy, muy fuerte del fútbol. Y, bueno, después de eso, pues en el estadio me dijeron, ¿sabes qué? Cámbiate, vas a salir entre los 18. No, pues yo estaba feliz ya. Entonces, antes supiste que ibas a... Sí, o sea, normalmente así es. Van 20 y en el estadio te dicen, o 19, y le dicen, oye, ¿sabes qué? No te cambias. Ahora no te cambias. Ahora sí. Y así, ¿no? Y obviamente todos, los titulares obviamente saben, ¿no? Que van a jugar, pero entre los suplentes y los que llegan, pues ahí hay un cierto nerviosismo porque obviamente todos queremos estar, pues dentro de los 18 que salen. Justo te iba a decir, o sea, ese nerviosismo todavía lo sientes, todavía te acuerdas ese nerviosismo que sentiste al momento de que te dijeron estar considerado para un clásico. Sí, fíjate que es raro que se pierda. Yo creo que cuando ya se pierde, ya es que no estás, ya no estás a voz, ya no sientes el fútbol, ese nerviosismo te mantiene alerta, ¿sabes? Te mantiene alerta, te mantiene prendido, te mantiene pues intenso como tienes que entrar a la cancha, ¿no? Y es parte del futbolista. No sé, si no he hablado con personas que dicen, no, ya no siento nada. Sí. Pues la verdad es muy difícil que se te quite. Sí. Pero sí, todo eso siente. Después pues de ahí me dicen, ¿sabes qué? Vas a entrar, pues ya salgo a banca, entran dos cambios, yo estaba todavía calentando ahí y dije, pues ya el tercero no creo que vaya a jugar. Y de repente me habla el profe, Manuel Lapuente, me dice, hey, ven para acá. Y yo pues todo emocionado, me dieron una camisa, yo soy pues muy chico, ¿no? Me dieron una camisa XL, grandota. Estadio lleno. Estadio lleno. El TEC en ese entonces, todo el Monterrey, había un pedacito allá de Tigres. Y me dice, ¿sabes qué? Haz lo que hiciste el martes y con eso. Y yo, bueno, pues encantado a darle, exacto. A darle y así fue, así fue. Me persiné, le agradecí a Dios porque había logrado un objetivo que había luchado pues prácticamente toda mi vida. Y bueno, me fue muy bien el clásico, toda oportunidad ahí de participar en todos los goles y meter un gol al final y a festejar ahí con la afición de Tigres, los Tigres y Locos y todos bien emocionados. Y obviamente los rayados pues no sabían qué estaba pasando, ¿no? Un chaparrito entrado y armó una fiesta, ¿no? ¿Quién es este? Un chaparrito ahí chiquito, entró con una playera grande, entró y armó la fiesta. Y de ir ganando un a cero, pues perdemos 4-1. Antes de eso había un poquito de controversia entre la puente y la golpe. Del tema de que éramos muy aburridos para jugar y que vamos y nos metemos cuatro. Pues fue algo sorprendente y se la tomó muy bien al equipo. La verdad le fue bien. ¿Y portada de periódicos y todo? Todo, todo, sí. El morrito que acababa de meter un gol y... Sí, el Locos era la figura ahí, metió dos goles, pero yo creo que porque yo... Histórico. Sí, histórico ahí. Pero yo en ese momento como había debutado y todo lo que pasó, participé, pues ahí me llevé los reflectores en ese momento. Y contento, la verdad, la afición de Tigres siempre me ha tratado muy bien. Cuando he regresado con otros equipos. Monterrey la verdad que siempre me trató bien y como soy ahí de las básicas, de ahí, del origen de ahí, pues con mayor razón. No, pues sí, claro que sí, le aportaste muchísimo. Sí, la verdad salió un grupo muy bueno de mi edad ahí, de mi categoría. Molina también es de mi edad y también debutó. Y desde aquí y otros que todavía estamos jugando profesional y logramos una carrera amplia, porque hay muchos que debutan y duran un rato, no sé, dos, dos años, tres años y ya van bajando y ya no juegan. Gente pues que va poco a poco picando piedra, pero estando ahí presente, entonces eso es importante. Sí, hay muchísimo mérito, bueno, cualquiera. Sí, sí, sí. Oye, qué bueno que mencionas esto. O sea, gol en Clásico Regio. Gol, sí. Ha metido gol a grandes equipos también, ¿verdad? Tanto Chivas. Sí, me tocó marcarle a Chivas, a Necaxa, Atlante, Pachuca. Y grandes porteros también. A Tigres también le metí gol. Sí, con Puebla. Sí, con Puebla, a Cruz Azul. Pues sí, le he marcado algunos. Corona, Nahuel, Vilar, Conejo, En Paz Descanse, a Calero. Sí, me ha tocado la marcar ahí casi en todos los, a León, en todas las canchas. Lo que no me ha tocado es meter gol en el Azteca. Este sí, es una espinita que traigo muy, pero muy. Pero creo que le enseña cualquier futbolista, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y más si está lleno el estadio. Sería una locura. Muy bien. Muy bueno, después de tu... Bueno, bueno, antes de irnos para fuera de México, pues tocamos el tema de los entrenadores. Sí. Dirigido por La Puente, me mencionas. La Puente. El Oquitos Mesa. El Oquitos Mesa. El Tuca Ferretti. Tuca. Sí, Peckerman, que fue... ¿Crees que te debutó Peckerman? No, no, La Puente, y jugué un poquito ahí con Peckerman. Ok. Este, pues un ex seleccionador de Colombia. Colombia, sí, sí, sí. Hizo un gran torneo en la Copa del Mundo de Brasil, ¿no? Sí, fue. Creo que sí fue Brasil. Este... Quito todavía. Sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero no, me han tocado muy buenos entrenadores en todos, desaprendido. Me tocó también Reynoso ahí en las últimas, que pues ahora es el actual campeón. Sí. Y de todo desaprendido, pero sin duda alguna entre Tuca y Enrique Mesa, que todavía platico con él y hablo con él, me marca, entonces yo creo que sí, me sigo dando consejos y todo el rollo. Y yo creo que es como mi padre futbolístico, él y Tuca la verdad que batallé mucho porque hubo un tiempo que me dio, jugué titular todo un torneo con él y me dio mucha confianza, pero después obviamente llegan otros jugadores y pues es así el fútbol, o sea, tienes que estar peleando con gente y a lo mejor ya no tuve tanta participación, pero la verdad es un entrenador que sí, a veces se ve enojón y todo eso, y puede ser, pero es muy exigente de carácter falto, claro, y tácticamente es muy bueno, te enseña demasiado y me ha tocado a esos dos entrenadores que son muy, pero muy, pero muy buenos y que me ha dejado pues mucho, mucha enseñanza para... La trayectoria y todo lo que hizo con Tigres, o sea... Sí, y no nomás con Tigres, sino que con Pumas y todos los equipos tienen tiempo sin parar, entonces eso, eso no lo hace, muy poca gente lo hace, en el mundo, muy poca gente, entonces, y más por ser México, y más por ser México, porque en México la continuidad es muy difícil y él ha logrado o está logrando algo que no cualquiera, exacto. Entonces que sí, oye, Javier, ¿qué sientes? Ya lo raticaste, no, mucha emoción, pero realmente no te quedas así como, wow, fui, o sea, esos entrenadores tan grandes me dirigieron, o sea, ¿qué es esa emoción que sientes? O sea, ¿qué siento? Trato más de, ahora que estoy estudiando la carrera entrenador, trato más de observar y recordar todos los consejos que me daban, cómo trabajaba, cómo trabajaba. Tanto en el fútbol como fuera del fútbol, entonces. Sí, Enrique Mesa, sí, fuera del fútbol nos da muchísimos consejos, sobre todo en el tema del dinero, no se gasten el dinero, conozco muchos jugadores que se gastan todo y ya no tienen nada, ahorren, inviértanlo, hagan negocios, compren casas, no sé, pero lo que quieran, no tienen nada, pero háganlo, háganlo bien, ¿por qué? Porque la familia al final, este, sí le puedes decir, oye, jugué aquí, jugué acá, jugué en otro lado, pero, oye, quiero comer también, ¿sabes? Entonces, no sé, eso me decía, no se vive de las palabras ni de los recuerdos, se vive de lo que tú eres, entonces prepárate, aparte de ser futbolista, pues ahorra y haga todo lo que puedas, inviértelo bien y después ponte a estudiar y haz algo bueno para ti, ¿no? Y esos consejos se valoran mucho y se tienen presentes siempre. Es lo que más termina marcando, yo creo, ¿no? Esos consejos de vida. Sin duda alguna, sí. Y ya en lo táctico, en lo de fútbol, en la parte del fútbol, pues sí, obviamente todos tienen conceptos diferentes, todos tienen formas diferentes, tanto afuera y los tratos y así, pero se va aprendiendo de todo eso. Así es. Ahora sí, ya vamos a pasar un poquito fuera de México. Porque han tenido muchísimos años, ¿no? De trayectoria mexicano. Pasas al fútbol. Al fútbol canadiense, sí. Primer sonorense, ¿no? Jugar en el fútbol canadiense. Así es. ¿Cómo estuvo esa experiencia, ¿no? En el Atlético? Pues la verdad, estaba muy contento, la verdad me gustó mucho. Fue una experiencia en la cual creo que la pude haber disfrutado más, pero el tema del COVID, pues como a todos nos dio en la maíz. No se hizo un torneo tal cual de estar viajando por el tema de eso, se hizo más como una burbuja lo que hizo el MLS en unas... El mismo concentrado. Concentrados todos en un hotel y jugando todos en un mismo lugar, en un mismo estadio. Qué frías por allá, ¿verdad? Sí, me tocó. Sí, llegué en marzo, llegué en marzo y... Está un poquito. Pues sí, en Ottawa, que es donde yo estuve, ahí en la capital, duró un mes y medio más ahí el frío y ya después cambió todo. De estar todo seco a estar todo verde. Impresionante. Sí, está muy bien, la verdad. Y se vive bien, se come bien. Entonces, es muy buen lugar para también viajar, inmigrar y conocer. Yo no pude llevar a mi familia, ese fue el detalle por el tema del COVID. El COVID, sí. Exacto, entonces, pues al final ya no se puede disfrutar tanto. Incluso todavía ahorita esta temporada, porque sigo teniendo ahí relación con ellos, pues todavía tienen, creo, cerrada la frontera. Sí, sí. Pero bueno, ya están haciendo el torneo bien. Y pues ahí sigo viéndolos, me gusta, y tengo contactos ahí con ellos, con gente de ahí, y pues hay que conocer a gente. De todo el COVID, una experiencia. Sí, muy buena, la verdad. Aparte, el equipo es del Atlético de Madrid, es como el San Luis. Y nos llevaron a hacer pretemporadas allá, a Madrid. Pero solo nos duró una semana, porque estaban cerrando todo en ese momento, pegó fuerza en España. Exacto. Y pues nos tuvimos que regresar. Sí. Ay, pues, no, pues ni modo, ¿qué se puede hacer? Pero bueno, mira, pasó esto, llegué a Necaxa, que también quería regresar al fútbol mexicano primero, y luego vengo acá a mi tierra a disfrutar, entonces, a disfrutar y a ganar, que es lo que queremos. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente regresar a Necaxa? Pues un poco extraño, porque, pues, uno ya se siente como que... ¿Extranjero o qué? No, sino que sí venía, obviamente, a ver a mi familia acá, en las vacaciones venía, o sea, aquí está la familia de mi esposa, entonces, pues, por eso no hay problema, siempre llegamos acá, y después de aquí salíamos y nos íbamos de vacaciones. Pero, pero no sé, como he vivido 16 años fuera, pues, al principio te sientes así raro, pero ahorita ya acostumbrando a un calorcito, a entrenar temprano. Extrañar el calorcito, porque está duro, ¿eh? Bastante. Pero fíjate que ahorita no, sí, sí está fuerte, pero no tanto como otros años, me siento, y con estas lluvias, pues, ha bajado un poquito. No, no sé. Pero, pues, ahí va. Entonces, ¿te sientes feliz de estar de vuelta aquí? Sí, me siento contento. Si marrones. Sí, me siento muy contento de estar de regreso, pero yo creo que si traemos la copa, si hacemos un torneo muy bueno, esto se puede poner mucho mejor. Justo eso te iba a preguntar, ¿cuáles son tus metas y aspiraciones? Sí, no, pues, es que creo que se armó un buen equipo, tenemos un gran entrenador, y en el cual creo que nos ha... Buen grupo, ¿viste? Y muy buen grupo, muy buen grupo, pues, él lo armó junto con Pedro, entonces, pues, esperemos amalgamar bien, acoplarnos bien, a demostrar dentro de la cancha que podemos ser un grupo muy competitivo para poder pelear, pues, ahí arriba en el campeonato, así es. Oye, y, bueno, te faltan todavía bastantes años en el fútbol, ¿no? Yo pienso... Yo espero, sí, me siento bien, me siento cómodo, me siento rápido, entonces, todavía. Pero si fuera una pregunta, pues, claro que no puede faltar, después del fútbol, ¿te gustaría continuar trabajando en el fútbol o qué? Sí, sí me gusta, pues, no sé, la verdad que estoy estudiando, como te digo, el entrenador, me faltan nueve meses ahí para terminar ya el curso, y pues me sigo preparando, me estoy preparando para lo que venga. Obviamente, sí me gustaría poder seguir dentro del fútbol, porque, pues, toda mi vida he hecho fútbol, o sea, yo lo que sé es el fútbol, y desde chiquito todos, y, este... ¿Y qué te iba a decir? Y, pues, sí, sí me gustaría seguir dentro de eso, pero tengo que prepararme, obviamente, porque no quiero llegar también así en blanco, quiero estar bien preparado para, si se llega alguna oportunidad después de que termine esto, pues, recibirla de buena forma y afrontarla bien, ¿no? Claro, o ser entrenador es lo que te gustaría. Sí, ser entrenador o estar dentro del ámbito del fútbol sería bien, ¿no? La verdad, como te digo, o sea, estoy estudiándolo, ¿no? O sea, la vida, la verdad, nunca pensé jugar en Canadá y jugué. Yo tenía pensado jugar en Europa, entonces, pero bueno, nunca estaba... Sí, claro, también puedes ser como entrenador, uno nunca sabe, pero, obviamente, pues, uno pone sus objetivos grandes, a veces puedes llegar a unos, a veces no, pero, pues, te salen otras puertas, entonces, pues, uno nunca sabe, tiene que estar, pues, bien preparado y bien consciente de que tienes que estar trabajando para lo que venga. Claro, no, sí, se ve que eres una persona realmente muy trabajadora, tanto ahí como fuera de... Sí, sí, pues, sí me gusta, me gusta estar ahí, pues, en todo lo que puedas, en saber de todo un poco para que no me agarren distraído, ¿no? Sí, sí. Oye, bueno, pues, ya vamos un poquito fuera del terreno de juego, ya un poco más preguntas personales de tu persona y empezamos a ver. A ver. ¿Cómo te describirías? ¿Quién es Javier Acuña? Pues, creo que soy una persona muy familiar, me gusta mucho, la verdad, estar con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mi mamá, con mi papá, muy hogareña, la verdad, muy noble, trabajador, me siento que soy una persona, pues, como te digo, muy trabajador y muy honesta en lo que hago, trato de dar siempre lo mejor de mí, puede que no lo haga a la mejor con las expectativas que uno tiene, pero yo lo intento, ¿sabes? Entonces, pues, esa persona en la cual pueden confiar y en la cual, pues, va a entregar lo mejor de sí en cada proyecto en el que estén, ¿no? No, sí, lo transmites, ¿eh? Yo estaba, no te mientes, yo estaba nervioso, o sea, dije, no, hombre, ¿cuál? Yo sé que me pongo nervioso, ¿no? Yo estoy un poco nervioso porque, pues, o sea, es un ejemplo realmente para todos. No, muchas gracias. O sea, tantos años, estar en primera edición, yo desde que me empezó a usar el fútbol, siempre, hombre. Sí, nos veías ahí. No, la verdad que sí, la verdad aquí, creo que Sonora es una mina de futbolistas, de los cuales hay mucho talento, ya se está viendo, ¿no? Hay muchos jugadores, obviamente, pues, el Tecatito es el que, pues, está allá arriba, en el top allá, europeo, se fue otro jugador allá, Johan, pero, pues, también Montes seguramente se va a ir y hay muchos jugadores de Molina, la carrera que ha tenido impresionante, la verdad, y, pues, el Chapo, muchos jugadores, otros que no, Ernesto Pérez también ha estado mucho tiempo ahí, y otros que no he nombrado, pero hay bastantes y muchos. Calidad hay, calidad hay, y siento que, o sea, la calidad hay, pero siento que a veces el chip de la cabeza es saber que tienes que, en realidad, sacrificar muchas cosas, tanto fiestas, como, a lo mejor, la alimentación, como la familia, si te tienes que ir, no, 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 es difícil, pero el jugador tiene que saber eso, ¿sabes? Y si tienes eso, claro, que va a pasar eso y que tú quieres llegar, tienes el talento, en Sonora hay mucho talento y podemos, te puedo decir, mira, te voy a dar un ejemplo, Puebla es un estado muy futbolero y que vive mucho tiempo ahí y que todo, pero no tienen tantos futbolistas, o sea, no tienen futbolistas, tenemos más futbolistas profesionales en Sonora que en Puebla, sabiendo que Puebla está en el centro, en el centro del fútbol, ¿sabes? Sí, 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 100%. Y Sonora tiene más jugadores, y me decían, oye, en Sonora hay un montón de jugadores y nosotros tenemos tres, cuatro, ¿sabes? En primera edición y ustedes tienen más, entonces, es una mina y me gustaría también ayudar a la gente esa a poder a crecer, a despegar, así es. Sí, sí, cierto, en Sonora hay talento. Sí, mucho talento, y aparte, ¿sabes qué? No son como yo, tan grandes y fuertes. Yo soy un cara más alto. Sí, todos altos y fuertes, y eso les ayuda mucho, ¿sabes? Entonces, digo, también los chaparritos hay talentosos, muy talentosos, ¿no? Pero eso le llama la atención de allá hacia acá. Sí, cierto, va mucho en crecimiento, ¿eh? Hay mucho, demasiado. De verdad que sí. Bueno, seguimos un poquito con las preguntas de, de personal y todo este rollo, destino turístico favorito. Pues me gusta más la ciudad, ¿sabes? Más que la playa. Me gusta la playa también, pero pues me gusta irme shopping y irme ahí a llevar a mi familia y a, no sé, a Disney, no sé, a Los Ángeles, ir a conocer. ¿Cuántas ciudades? Más ciudad, me gusta mucho ciudad. ¿Y de aquí el estado no extrañadas? Y de aquí, sí, me gusta, la verdad, ya me he ido a San Carlos, me fui a Quino a disfrutar la comida, la verdad que es una delicia. Eso siempre se extraña, la comida. Eso te iba a preguntar, ¿qué fue lo que más extrañaste a la comida? Es que entre las tortillas, la carne, los mariscos. A mí también me gustan mucho los mariscos de aquí, ¿sabes? Son muy buenos. La carne es la especialidad, obviamente, ¿no? Pero hay de todo, la verdad, hay de todo. Encuentras carretitas muy buenas donde comer y, obviamente, lugares especiales que también se come muy bien, ¿no? Entonces, pues sí, la comida, los frijoles de puerco que se hacen aquí están muy buenos, aunque trato de evitar, o sea, no comer mucho, ¿sabes? Por el tema de, pues es que vivimos de nuestro cuerpo y estar bien físicamente, entonces se trata de evitar, pero cuando se puede, se aprovecha. Entonces, ¿comida favorita? ¿La sonorense? La sonorense, sin duda alguna. Muy buenas. Excelente. Así debe ser. Así es. Sí, así debe ser, la verdad. Pero sí, la carne asada, me encanta, la verdad, la carne asada y los mariscos. Los mariscos me gustan muchísimo también. Sí, eres de los niños en ese tiempo. Sí, así es. ¿Pasatiempos? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pasatiempos. ¿Fuera del fútbol? ¿Fuera del fútbol? ¿Qué me gusta hacer? Pues es que te digo que soy, soy en hogarinha, soy en aburrido, o sea, me gusta estar ahí con mi familia, me gusta, pues no tanto si en Netflix y eso, pero me gusta estar con ellos, me gusta estar ahí en la casa. Ah, me gustan mucho los carros, eso sí, y me gusta mucho, veo muchas cosas así, sí, me gustan los carros y me gustan las casas, la construcción y así, eso me gustaría en un tiempo, la verdad, entrar en esa área, sí, porque no sé, me llama la atención, lo veo así y me gusta. Y eso, sí, 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 eso, sí, eso, y más lo de las casas que de los carros, me gustan los carros también, pero no tanto, ¿sabes? O sea, lo de las casas así, me gustan, entonces, sí me gustaría a lo mejor después, con el favor de Dios, son unos proyectos que traes, son unos proyectos de que me gustaría, ¿sabes? Entonces, está padre conocer y si ya, no me gusta, si me gusta y me encanta, o sea, o me estrello, ¿no? Y dices, no, sabes que no es lo mía, entonces, pero sí es algo que, con las ganas no me voy a quedar, exacto. Así debe ser. Y, ¿película, serie favorita? Me dijiste que no es tanto, pero pues, de seguro que hay una. Sí, película, ¿qué será la película? No sé, en series, pues la verdad que hay muchas, ¿no? Ahorita ya es el mundo de las series, está, pues está muy de moda, pero me gusta, ¿qué me gusta? Suits, la de los abogados, está buena, me gusta la de vikingos, también es muy buena, Game of Thrones también es muy buena, pues hay muchos, obviamente las deportivas, la de Jordan es muy buena, la película, la de, no me acuerdo cómo se llama, la de Titanes, ¿será? Disney, que es de fútbol americano. Sí, 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 creo que es. Remember Titanes, o sea, no recuerdo cómo se llama exactamente, pero es muy buena, me gusta mucho lo de fútbol americano, el segundo deporte, fútbol americano me gusta. ¿A verdad? Sí, y ahorita con, ahorita en la moda del checo, ¿no? Que todos, todos estamos ahí. Aparte que dices que te gustan los carros. Sí, y todos, la verdad, no era muy apasionado, pero ahora que entró, hace como. Todos los mexicanos estamos ahí. Todos los mexicanos estamos bien atentos, ¿no? Y eso, pues está bien, la verdad que eso le ayuda a él y pues a nosotros nos entretiene, ojalá y queremos apoyarlo, que le vaya bien. Sí, así debe ser, yo también soy, por ejemplo, en el fútbol europeo, no soy tanto un equipo, pero sigo muchos mexicanos. Sí, claro. Yo creo que así, pues. Se apoya, se debe apoyar y pues ojalá que le vaya muy bien a tanto los que están ahí en Europa como a Checo y los de acá también, obviamente, la selección es importante. De verdad que sí. Y el tema musical. Musical. ¿Musical? ¿Es un juego? Sí. ¿Qué tipo? La verdad que me gusta el reggaetón, me gusta bastante. Me dice, ay, ¿te gusta el reggaetón? Sí, sí, me gusta, la verdad. Y de todo, de todo un poco, un poquito de banda también. Digo, aquí la gente es mucho de banda. Sí, sí, sí. Entonces, pues. El palenque, la expogane. La expogane y todo el rollo, sí. Así es. Entonces, pues un poquito, la verdad que así que hay una música especial que no me gusta, pues a lo mejor la metálico, ¿sabes? El rock así muy pesado, eso no va conmigo, ¿sabes? Pero lo demás me adapto y yo estoy bien. Igual estamos ahí en el vestuario, ponen música. También ponen de todo, sí, de todo. Pero bien, la verdad, hay buen ambiente y sano, es importante. Así debe ser. Sí. Sí. Y otra vez, un poquito temas de fútbol, pero más apegado a ti. Ok. Ídolo del fútbol. Ídolo, fútbol. ¿Tienes alguno desde chiquito o actualmente? Es que siempre he admirado. Pues siempre he admirado a Luis Figo, me gustaba mucho el tiempo eso de los galácticos. Claro, sí. Me marcó a mí. Sí, en el campo 2. Decía en el becam, pero no sé, Luis Figo. Me gustaba muchísimo cómo jugaba, lo veía por la banda y así. Sí. Leyenda mundial, ¿no? Leyenda, sí. Pero pues obviamente, pues ahorita están todos que Messi, Cristiano y eso, pero en el fútbol mexicano, ¿qué te diré? Cuauhtémoc, me tuvo el placer de poder jugar con él y es un fuera de serie. 100%. Es un jugador que no necesita, yo creo, ni estar bien físicamente, ¿sabes? Todo con esto lo hace. Entonces, es muy bueno. Sí, es en su último juego. Era un este que casi mete un gol y estando, no sé cuántos años tenía. Sí, no, ya tenía 40 años ahí y le seguía pegando muy bien, tocando. Entonces, es un jugador que admiro mucho y que mexicano pues respeto mucho, igual que Rafa Márquez, ¿no? Sí, también, dos históricos del Duel. Así es. La verdad. Y mejor futbolista al que te has enfrentado o mejores futbolistas. Pues mejor futbolista, creo, Wade Rooney, cuando jugaba contra el DC United en Puebla contra ella, estaba Rooney y recuerdo muy bien. Ya lo agarré, o sea, obviamente, pues grande, ¿no? Sí. Pero íbamos 0-0 o 1-1, no recuerdo. No recuerdo, 0-0 creo, no recuerdo la verdad, exactamente. Pero hubo un tiro libre, bien lejos, bien lejos. Y yo le dije, nada, ¿la va a centrar o va a jugar en corto o va a abrir? Y era lo último, ¿eh? Era para el ganas. Y le pega el Estrella de Neorquilla en el puro ángulo y le va a meter. No, no, impresionante, la verdad. Ahí me sorprendí. Este sí, o sea, fue un crack, entonces. Y eso no se pierde. Sí, no, yo creo que, sí, es tenis, no, yo creo, ¿top qué? ¿Top 2? ¿Historia del Man U? Del Man U seguro. Seguro. Sí, por lo menos top 5 a lo mejor sí, porque hay muchas figuras muy importantes, pero seguramente sí. ¿Fútbol inglés y todo? Sí. Figura toda. Pero ahí sí, yo creo, top 5, top 10, sin duda alguna está. Entonces, Wayne Rooney. Wayne Rooney, sí. Excelente. Y tu sueño en cimarrones y también fuera del fútbol, ¿tienes alguno? Sí, pues en cimarrones obviamente el objetivo está bien claro, que es quedar campeón, es poder levantar aquí la copa y traerla acá a Sonora. Y fuera, pues sí me gustaría, si me toca ser entrenador, pues obviamente dirigir en lo más alto que se pueda, ¿no? Respiras futboloso. Sí. Sueño en fútbol, fútbol. Sí, la verdad sí, pues es que desde chiquito he hecho eso, o sea, ¿por qué me voy a meter a otra cosa que ni me gusta? Aparte, tengo toda la vida jugando y trabajando y es un placer obviamente porque te levantas y vas y juegas, ¿sabes? Te diviertes obviamente con presión, a veces cambia la situación porque pues sí afecta y eso, pero al final de cuentas, claro, pero al final de cuentas te diviertes haciendo lo que te gusta y vivir toda la vida eso, que yo creo que todos lo desean, ¿no? Obviamente cada quien es lo que le gusta. Y hasta la fecha sigue sintiendo esa emoción entonces. Sí, sí. Felicidad al jugar. Sí, al jugar, a divertirse. Obviamente cuando vas perdiendo y eso es diferente, hay enojos, hay frustraciones que siempre van a estar, obviamente, porque es parte, exacto. Imagínate, siempre fue la felicidad de Kansas también, ¿no? O sea, son pa, 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 pero pues es bueno también mantenerse ahí, pero subiendo, ¿no? Así es. Tus sentimientos son parte de la vida. Son, sí. Así es la vida también, uno lo sabe. ¿Cómo ves el equipo? Lo veo bien. La verdad que sí, obviamente el último partido no nos, antes de la entrevista no nos fue tan bien que digamos, pero pues creo que es una cachetadita que nos dan ahí para despertar a saber que va a ser difícil competir para poder ganar, pero creo que tenemos buen equipo para hacerlo. Sí, y ya verás que les va a ir bien esta temporada, ¿eh? Así será con el Ford Dios. Con el Ford Dios, sí será. Ya por último, casi para cerrar, ¿algo que le quieras decir a la afición? Pues que confíen en nosotros, los esperamos, ojalá y esto se calme y puedan regresar al estadio. Sería muy, 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 muy bonito, muy chingón que puedan llegar ahí a al héroes a apoyarnos y que poder festejar pues con victorias, ¿no? Al lado de ellos. Sí, esperamos que ya pronto. Son parte, son parte importante, muy importante del proyecto, así que los esperamos a todos de corazón y las puertas abiertas, ya sabes, ahí vamos a estar. Pues bueno, espero les haya gustado esta entrevista con Javier Acuña, te quiero agradecer de verdad. No, gracias a ti. De nuevo, ya sé, al principio te dije, pero no, te vuelvo a agradecer. No, gracias, muchas gracias. Un honor de verdad estar aquí contigo y pues volvemos a coincidir pronto. Muchísimo éxito en esta temporada. Muchas gracias. En el resto de tu carrera. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a toda la gente ahí que va a poder ver esto y que esté muy bien y los esperamos en el estadio. Así es, muchas gracias Javier. Ya está. Bueno, esto fue un programa más de la charla. Gracias por acompañarnos. Aquí les dejo las redes sociales de Javier Acuña, mis redes sociales, las redes sociales del club. No se pierdan este capítulo en el YouTube de la cuenta de Cimarrones de Sonora. Esto fue la charla. Muchísimas gracias.